¡Suscríbete al canal! Un tierno beso te doy en un, dos, tres No seas injusto y me quieras ignorar Sentimientos son juegos para ti Son muy brillantes, no quieras jugar Sé que lo intentas al perseguirme No te rindas, no es imposible Pero recuerda bien, si sales ya no volverás Esa máscara ve quitando Y de una vez, prepárate Que este juego en serio va a ser Davi, Davi, tú, acércate a mí Que yo quiero todo de ti Si te engañan no te tienes que asustar Solo te estremecerá Seca el sonreír, tratas de esconder Ese lado que quiero ver Poco a poco este amor me abrazo Y como el fuego me quemó Papara, papara, papara ¡Gracias! 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 Gracias.